El protagonista de Nilando Historias Hoy es hijo de don Antonio Monroy García y doña Dolores Suárez Monroy. Nació un 24 de agosto de 1948, casado con doña María Castro del Toro. Padre de tres hijos, dos varones y una mujer. Es el tercero de cinco hermanos. Tres mujeres y dos varones. Y abuelo de cuatro nietos. Tres niños y una niña. Ya nos espera en su domicilio para charlar con él. Hablamos en Nilando Historia Hoy con don Pedro Monroy Suárez. Vamos a hablar en los próximos minutos en Nilando Historia en el día de hoy con el aguimense don Pedro Monroy Suárez. Amigo Pedro, buenos días. Buenos días. Gracias por abrirnos las puertas de tu domicilio aquí en el casco de la villa para charlar un ratito. ¿Dónde vivían tus padres? Mis padres vivían en la calle Calvo Sotelo, Calvo Sotelo número cinco. Pero siempre la llamábamos en la calle Moral. Vivían en la calle Moral. Allí teníamos el taller de carpintería. Estaba la casa y el taller juntos. Y entonces después ya heredó mi hermano Antonio la mitad y mi hermano Luis la otra mitad. Ah, o sea, cuando tú eres un niño tu padre tenía la carpintería en su casa. Sí, sí, yo trabajé allí también. Hasta 17 años más o menos. Trabajamos allí en la carpintería, sí. Y después ya hicimos esto. Primero se hizo la habitación de la funeraria, que le llamaban para reírse de humildad de huipari. Decían las fortalezas, porque estaba esa habitación sola en medio de cercados. ¿Se dedicó toda la vida al mundo de la carpintería? Sí, sí, sí. Creo que mi abuelo, yo no había nacido cuando murió él. Mi abuelo era antes de la carpintería también. O sea, que eso le viene de herencia familiar. De herencia familiar. Mi abuelo a mí era de muertos. Mi padre digamos que era como un profesor de Agüime. Por ahí pasaron, bueno, más de la mitad los carpinteros de Agüime pasaron por ahí. Por ahí y por aquí, por el taller de abajo. O sea, tu padre además de tenerlo como profesión, además ayudaba y enseñaba. Claro, los niños de, yo qué sé, de 10 años, 11 años y ya no... La mitad de ellos fueron a desplegar. Es muy famoso el PAN, entre otras muchas cosas, sus carnavales y otras cuestiones, ¿no? Pero también ha habido muchos carpinteros, han salido muchos carpinteros y había muchas carpinterías. Sí, 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 te digo, te digo, pues me acabé de pasar un montón, un montón. Y yo, luego aquí abajo, aquí abajo tenía yo, yo qué sé, 10, 12. Sí, cuando yo a esa edad había en dos, mi padre y el maestro Juan, sí, el padre de Suárez, de Saro Ríguez. ¿Después empezaron a...? Y después ya, ya, el montón de Berra, pero mucho más tarde, ya, en Meloguerra, y ya después empezó a matarle, pero en aquel tiempo había nada más que dos. Habían dos. Sí. Y en esas calles vuelas, en esas zonas donde tú correteabas de niños, ¿cómo era? ¿Qué recuerdas tú de tu...? Hombre, el recuerdo de eso, de los juegos del tiempo de los niños, jugábamos casi siempre en la placardilla, en la placardilla, que era el sitio, al menos, bueno, coches prácticamente no había ninguna huelga. Y unos salíamos de la placardilla para acá, subíamos la cuesta ahí, dábamos la vuelta, y otros salían por otro lado, a ver quién llegaba primero a la placardilla, a ver quién ganaba, ¿verdad? Y eso, después el tronco, y el lápiz palollo, el boliche, y estábamos dos o tres horas buscando papeles para hacer un palón, y para jugar al palón, y después llegaba, me acuerdo siempre, Emilio, ¿cuál? Llegaba, es el más que yo, llegaba Emilio, que nos quitaba el palo y lo rompía, claro. Después, ¿lo hacías con papel? Con papel, con papel, y tiras de la platanera, y lo que encontraron, hacíamos un balón, y después... ¿Para ese día? Sí, 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 hace otro, claro. Yo ya soy más viejo que Nito, para descanse, claro, seis meses, y yo con Nito, Agustín Goye, Agustín García, éramos el chaval, el viejo Paco, éramos los de allí. ¿Era el grupito? El grupillo, sí, 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 sí. Eso es lo que es piola, ¿no? Sí, sí. Se agallaba de adelante, desaltaba, desaltaba todo, y después, cuando ya terminaba de saltar, ese saltaba también, así, digamos, toda la vuelta al pueblo. ¿Iban dando la vuelta al pueblo? Toda la vuelta al pueblo. ¿Las chicas por un lado, y las chicas por otro o cómo era? Sí, 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 sí. Hay que entender por decir, las chicas no, las chicas, pues no las... Después jugábamos al churro. ¿Churro medio malo? En altera, también se ponía aquí, ahí, saltando. También jugábamos al juego esto que le decían, la mujer, que es la fruta, hay una fruta verde, como era la fruta... Es una fruta verde, cuando es madura, es roja, o tal, tal, y el que ha eliminado, puede decir, así, así, igual, un grupo... ¿De la guerrilla? De la guerrilla, claro, no, oa la guerrilla. En ese barranco, el elegido contra la guerrilla, la guerrilla contra el barrio, bueno, así, hombre, así, con flechero ahí en el barranco, ¿eh? ¿Hacía sus arcos y todo? Sí, 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 sí. Y teníamos de vuelta, no teníamos como uno era capitán, otro era el sargento, otro demás... ¿Y cuál era tu puesto? Mi puesto, soldado, soldado. ¿Soldado a raso? Sí, 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 sí. Mi puesto era soldado. Bueno, bueno, ya digo, yo... En aquella época era inolvidable, inolvidable. Hacíamos lo que yo que sé, en los reídos lo hacíamos nosotros, con... Con vergas y el coño hacíamos un coñito, hacíamos, tal, la rueda, después jugaba la rueda con el, con el, con el gancho ese, con la enga, ese caballo con una caña, enga, que la patrábamos un inolante, tal, enga, enga, ese rojo caballo. Con lo poco que había, se entretenía muchísimo. Sí, 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 después también había un juego, no me acuerdo, porque era una tunera, una tunera, cogíamos una penca de tunera y cogíamos una navaja, tan. Ten, ten, así, la poníamos aquí atrás, tan, en los barrancos le hacíamos la flecha a nosotros, con una cañita, y venga, ya se ponía a los íntimos, de la calle por nada, aquí los vaqueros. Todos jugábamos al fútbol, prácticamente todos, todos luchábamos, íbamos a estrenar las luchas. Los deportes de la época eran al fútbol y las luchas. El fútbol y las luchas, sí. Yo que sé, todo, todo, baloncesto, balonmano, yo jugaba baloncesto, jugaba balonmano, jugaba fútbol, era malo, pero bueno, jugaba, sí, sí, sí. Ahí en el colegio sí había... Había más deportes. A ver, sí, 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 me acuerdo una vez, que esto creo que poca gente se acordará, había una fiesta en Ingenio del Secho Julio. El Secho Julio era la fiesta, y la fiesta era arriba en los Molinillos. Y fuimos de Agüime, dos equipos de... en el que el tiempo llamábamos Balón Bolet. Llevábamos las redes y llevábamos dos equipos, dos equipos de la SAI, para hacer la fiesta ahí y allá y allá. Pedro, ¿el nombre tuyo es de algún familiar o...? De mi abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo, mi abuelo se llamaba Pedro Morrí también, Pedro Morrí Alvarado. ¿Y vos recuerdas tú la fiesta de San Pedro, era en quien Agüime? Pues prácticamente para mí era la mejor, porque era el mejor tiempo, ¿sabes? A lo mejor, por ejemplo, ahora en San Sebastián, pues hacía frío, o llovía, que siempre llovía. Y en el Día Rosario, pues hacía más frío, y en el verano, que era el 29 de junio, era la fiesta mejor, mi abuelo. Imagínate. ¿Y tu madre? Mi madre, digamos que, claro, en aquel tiempo imagina, tú imagínate que en aquel tiempo, mi padre era de las cajas muertos, ahora hacía la caja de muertos. Y, por ejemplo, hacía cajas de muertos hasta para el castillo de Romerá, pues resulta que se murió en el castillo una persona, y claro, mi padre se hacía la caja, mi madre, me hiciste antes, mi madre se hacía los clocos. ¿Los? Los clocos. Los clocos, o sea, la caja se forraba de negro, de tela negra, y después había una cinta, que mi padre hacía los clocos en la máquina. Claro, mi padre llegó a la hora del entierro, no le daba tiempo a hacer la caja, llegó a la hora del entierro, y cuando entró mi padre con la caja y el chofe del camión, uno que estaba allí, y mi padre dice que miraba para ahí, se le perdía la vista de lo alto que era. Dice mi padre, dice, ¿y usted dónde va con esa caja? Dice mi padre, uy, que tiene mi caja. Dice, ese hombre no estaba ahí, hombre, ese hombre era más alto que yo. Y dice mi padre, uy, no me da tiempo ya voy, me hace otro. Entonces, pensó él, sabe. Entonces, después, dice mi padre, dice, el choferón, vamos para adentro. Y entramos adentro, echó la gente fuera a la habitación, y antes no había cerraduras, sino cuatro tallas, y para adelante. Cuando mi padre vio el látigo aquí en la cama, dice, Dios mío, venga, cierra la gente para afuera, cerró la puerta, y cogió entre el chofer y él, metió la pierna y la cabeza, y cogió, es que vos, así, claro, pues nada, cuatro tallas, le hemos soltado cuatro tallas, y dice, venga, abre la puerta, señores, cuando quieran, al entierro. Y aquel hombre que le había ahora dicho a mi padre eso, dice, mire, mire que sus cajas son engañosas, ¿eh? No sabía lo que le había hecho. Y dice, luego, fue sentado, él se fue sentado. Sentado, ¿verdad? Claro. ¿El difunto? El difunto, ya te digo. Claro, de lo grande que era. De lo grande que era. Me acuerdo cuando había una alijadora, una alegría mía, estaba aburrido, porque lo primero que se empezaba a atender en la obitería era alijar. Venga, alijar, hasta que hubo el ajo, decía mi padre. ¿Y alijar, no con ligadoras? No, 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 a mano, a mano, a mano, a mano. Yo te digo, de acuerdo cuando se echó a las... Y entonces mi padre aprovechaba, el día que yo libraba, el día que no tenía escuela, y encogía, dejaba herramientas para afilar ese día, y al final era una piedra dándole vueltas. Y yo le daba la vuelta a la piedra, y los ojos, todos los chiquillos, ando por el barranco a ellos, y yo dándole vueltas las piedras. Yo mismo acuerdo hacer, ya te digo, con 11 años, más o menos, 11 años, 10 años, 12 años, yo hacía la caja de niños. El niño se muría un montón antes, ¿sabes? Antes se muría, era una semana rara, la semana cuando se muría un niño. Bueno, a mi padre se le murió uno de tres años y medio, de un ataque a Menejiti, parece que decían que era. Que me acuerdo siempre que íbamos a traer un palo, traía un palo, y el palo era más largo, creo, que me entería de mi padre. Y el palo salía para la calle, y yo con un cerrucho, que era más grande que yo el cerrucho, a cortar el palo desde el medio de la calle, cortando el palo, que lo hacían por el cerrucho. Cuando venía el camión con madera, pues teníamos que tapar la cerrucho para pasar el camión, para adentro. Y siempre teníamos problemas con esta gente de... Siempre tenía que dar, porque decía, cuando venía el agua tenía que traer el hombre y quitar la tierra que habíamos echado nosotros. Para pasar el camión. Para pasar el camión. Y poníamos ahí fuera la madera, forrando con plástico. Y nosotros teníamos una visión de Cesario. Cesario era el de Huime. Que no sé si ya te habías de conocer. Bueno, es mi amigo tu padre. Abajo tengo ahí una foto todavía de Cesario. Y entonces, Cesario era el que nos traía. Está la morena, después está la vitacola y todas esas cosas. Y después, claro, los palos de pino estos de Riga y Tea. Que aprovechamos los palos. Apenas que os saqué yo, tachas de mi madre. Apenas sé que está allá yo para sacar tallas. Para sacar tallas, porque la máquina no... ¿Era un buen mueble? Muebles y puertas. Mi padre no era mucho de muebles, ¿sabes? Puertas o ventanas. Puertas y ventanas. Tú imaginas que mi padre tenía encercado ahí. Se llamaba Acercado Moro. Y mi padre, en mi casa, por ejemplo, había cochinos. Había cabras, había gallinas. En mi casa. Allí estaba, atrás en el corral, que le decíamos en el corral. Y había que ya lo comía a los animales. Después venía aquí, también plantaba mi padre aquí. Fíjate tú. Y me abrigo otra vez, 20 horas todos los días. El corral, ¿verdad? El corral. Muchas casas tenían los corrales, ¿no? El corral, sí, sí, sí. Para el sustento allí, para tener gallinitas, para tener... Para tener huevos, para tener... Mi padre tenía cochinos y tenía cabras. ¿Y en la zona dónde? Vivía una tan Micaela. Massimino. ¿Y la que hay de ustedes? Porque por debajo vivían los... Tomasito. Sí, ¿no? Y la madre de Matías y... Sí, pero vivía Tomasito y Ritinte. Vale. Que me acuerdo de ellos, perfectamente. Bueno, bueno. Y después, los padres de Matías, eran los que ayudaban. Y secaron después con... Con la venta. Y por encima vivía... Bueno, vivía Lolita de la Presidenta Cabrera. Que estaba... Que después igual también vivía Miguel Ruiz. Por encima estaba la albería de Mastro Luis, que hacía esquina. La verdad que... Por ejemplo, en la calle Moral. Que... Yo qué sé. Habían... Yo qué sé. Por lo menos 20. Desde la calle Moral a la plaza. Casi era una casa... Una casa... Un... Un negocio. Sí, sí, sí. Entre bares, tiendas... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O... Estaba... Mi tío Antonio tenía un bar. Que es la que pegaba por encima de la mi abuela. Por abajo de la madre del chaval. Aquí ya... Ahí tenía un bar. Y después me enfrente tenía mi tío de Juanaje otro. El de Juanaje. Que estaba... Por abajo de Juanaje estaba... Eh... Bueno, esa calle estaba llena. Llena, 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 llena. Estaba Mercedes también en la tienda de ropa. Antequito Pérez. Después Pepito Pérez. Y después mi tío de Juanaje. Enfrente a Agustinita, la madre de Mesa. Ponecimos el bar de Agustinita de Manolito. Enfrente Lolita Cabrera con una verdura. Susanita, ¿no? En la madre Susana, sí, la madre. En la madre de Lolita Cabrera. Después estaba en Mastroluís. Y después estaba en Mastroluís, estaba en la canicería de Los Goyes. Enfrente estaba en Punto Marianito. Después en Tito, no Abelardo. Enfrente a Juanito Antonio. Un poquito más arriba de Mijito. Y así. Y tu gente también con el teléfono. Que le gustó el negocio. Estaba ahí donde vivía todo. El botón. ¿Dónde vivía, no? ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía? Yo me acuerdo. Yo creo que era de... Bueno, el primero. Una radio de mi padre. Una radio. Me acuerdo siempre. Una radio así. Y después... En aquel tiempo. Bueno, me acuerdo siempre que era... Esa es más de siete palabras. Era lo más que le tenía en aquel tiempo. El bien exacto. ¿Y el mundo del deporte, Pedro? ¿Cómo lo seguía? ¿No se enteraban de lo que pasaba? Bueno, si nos enteramos un poquillo de... Porque siempre había unos que eran de Barcelona. Otros que eran del Madrid. Otros que eran del Bilbao. Pero los mayores ya, ¿no? Sí, ya un poquito más grande ya. Un poquito más grande ya. ¿A qué edad empezaste tú a estudiar? ¿A qué edad fuiste al colegio? Eh... Bueno, yo empecé... Me acuerdo... No sé si era con una tía y mi padre. Doña Rosario. Que era maestra. Que estaba en la orilla. Empezando a la orilla. En la mano derecha. Ahí estaba mi tía y mi padre. Después me acuerdo de... Fui acá a Juanita. Juanita. Con tres años ya tú. ¿Dónde andaba todo el pueblo? Bueno, como ahora que tiene que llevar el chico con diez años a la escuela. En aquel tiempo duro. ¿Libertad? En aquel tiempo, sí. Bueno, tengo... ¿No había problema? No, no, no. Yo me iba a ir al coche. Y a la escuela. Después fue Juanita. Después fui acá a Don Joaquín. Y ya... De Don Joaquín pasé a Don Bartolo. A la segunda. Y ya de Don Bartolo pasé al colegio de Lasalle. ¿Ya estaban los hermanos ahí? Ya estaban los hermanos ahí. Sí, sí, sí. Y pasaron para atrás. A ver con Don Manuel Jiménez. ¿Para atrás por qué? Yo qué sé. Porque no sabía... No sabía cómo... En la escuela sabía. Ahí en el colegio, ¿no? Y... Y... Don Manuel Jiménez. Me acuerdo que me enseñaba mucho, mucho. Don Manuel. Estaba de... No era hermano, era... Y después ya... Y de los profesores que tuviste, de esos maestros... Eh... Sí. ¿Con qué recuerdos te quedas de ellos? ¿Cuál fue para ti el que más te marcó? Para mí es Mano Jiménez. Mano Jiménez. Mano Jiménez. Sí. Don Bartolo también era bueno. Pero Mano Jiménez... Porque yo siempre fui malo en el dictado. Y entonces Mano Jiménez te pronunciaba las palabras... La B con la V, I con la C, con la S, la Z... Y Mano Jiménez me quedé marcado yo. Y... Por ahí era malo. ¿Había castigo de ellos? ¿Alguna vez recibiste alguna tortita? Bueno... Tú imagínate que yo llegué... Llegué a... A ingresos... El series ingresos... Que me llevaron a Las Palmas... A San Mirame... Hice ingreso... Y después me tocaba allá... El primero que era Don Juan Rafael... Y Don Juan Rafael... Bueno... Y me acuerdo una vez que... Salimos de la... Del colegio de Laguna... Y la mitad de los chiquillos... Teníamos más cara... Varillo... Teníamos Don Juan Rafael... Una varilla... Y yo decía... Aparte que no me gustaba estudiar... Decía yo... A mi Juan Rafael no me coge... Y le dije a mi padre... A mi mamá... A trabajar... Yo estaba... Ya sabía que era el medio carpintero... Ya... Ya trabajar... Pues... Con tu 11 o 12 años... Ya con tu padre... Ya con mi padre... Ya le dijiste yo al colegio... Sí, sí... No hay más... No hay más... A mi no me coge ese proceso... A mi no me coge... Aparte que no me gustaba... Eh... Y luego... Ya te independizas tú... No... Luego... Y yo creo... 14... 15 años... Porque claro... Eh... Mi padre era severo como un diablo... Entonces... Tenía dos o tres allí... O cuatro o cinco... Y todo el que... Todo lo malo... Lo... 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 Porque claro... De ahí así... El que me quedaba... Me daba el fin de semana... De la forma yo... Lo que cobraba... Después se lo daba a ellos... ¿Sabes? Te viene a la mente... Cuando hablas de tu padre... Además de ser severo... Hombre... Mi padre... Eh... Yo te digo... Yo creo que era muy... Muy buena persona... Porque... Y... Bueno... Lalo... Fue Lalo... Y entonces... Dice... Mire... Yo estoy muy agradecido con su padre... Porque a mí se me murió un hijo... Y su padre me puso la caja y se la pagué... Y yo estoy muy agradecido... Usted no le digo que no... Y venga aquí abajo... Y ven... Vamos a la caja... Y entonces... Yo te digo que... Que mi padre... Si... Hombre... Imagínate aquel tiempo... Haciendo caja... Y el dinero que había... Pues ya... Me la pagarás cuando pueda... Y entonces... Yo te digo que... Mi padre era muy... Y mi madre también... Era muy... Y de tu madre... Pues yo también... Igual... Lo que pasa es que mi madre... Enfermó... Yo le di una... Trombosis... Sí... Me parece que fue el mismo día... Al día siguiente... De mi ciencia del cuartel... Le di una trombosis... Y después estuvo... Estuvo... Digamos... Yo que sé... 15 o 20 años... Estuvo... Allá... Los potajes... Claro... En aquel tiempo... Mi madre decía... También tengo una anécdota... De esto... De esto... De esto... Que resulta que... Claro... Antes... Por ejemplo... Éramos cinco... Y cuando tuviera mi padre... Cuando se empezaba... No se comía... Mi padre iba... Ya... Y hasta que me llegara... Mi padre no se comía... Y yo siempre fui... Un lotón... Un lotón del... Y entonces... Eh... Claro... Mi madre ponía la comida... Y yo... Mamaba... A mí... Siempre... Siempre me quedaba... Y mi padre... Un día... Se levanta... Se quita cinto... Y dice... Ahora te comes la comida... Esto... Ahora te comes tú... La comida... En navidades... Por ejemplo... Éramos... Nos levantamos... Cuatro o cinco... Íbamos a... A la misa de... De eso... De... Del nacimiento... Y después íbamos... A un cercado... Ya teníamos preparado... Un baifu... En salsa... No, no, no... Ah... Entre amigos... Sí... Yo siempre entre amigos... Y entonces... Ahí estaba... Estábamos ahí... Llevamos a... El baifu... 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 Y estaba... De cuca... Y yo... Hasta me acuerdo... Y mi madre... Fámonos mil cocas... Y nosotros... Comía... Está ahí... Me acuerdo... Siempre... Que yo... Creo que... Con 14 o 15 años... Porque yo siempre... Bien... Yo sabía que los reyes... Ya... Imagínate... Y yo quería una pistola... Y yo... Y después... Cuando se me echaban la pistola... Y yo... Una pistola de esas... De mixto... Y... Y sí... El rey es poco... Hacía alguna cosilla... Que me hacía mi padre... De... De carpintería... A Maolín Carrasco... Una tía... Que la muero... Y él dice... Que yo quiero... Que el rey me haga servicio... Yo quiero... Que el rey me haga servicio... Y Agustí... Que se acasó... No, no, no... Él no puede salir de ahí... Y luego me enteró... Más tarde... Un tal... Juan Domingo... Que era el jefe de... Me enteró... Que coño... Un contrato... Y el asegurado puede ir... Donde le da gana... O tengo otra neta... Que... Resulta que... Mi padre... Salió con los amigos... En un furgón... A dar la vuelta a la isla... O... Salió ese día... Un día... No sé... Que la podrían tener... Y entonces... Se muere uno ahí... En el barranco hondo... Y vinieron a buscar a la... Y entonces... Y ahora... ¿Qué hacemos? No hay teléfono para llamar mi padre... Nada... Pues nada... Para arriba... Y entonces cogimos... No sé si fuimos... A ver... Un poquito de coche que había... La vaca sobre... La casa sobre la vaca... El coche... Y me acuerdo que fue... Todos mis hermanos fuimos para arriba... Y entonces... Cogimos la caja... Llevamos ahí una habitación... Y a mí me tocó agarrar por el centro... Uno agarró por las piernas... Otro por la cabeza... Y yo agarré al centro... 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 Estuve cinco meses... Mira... Estuve cinco meses por una semana... Sí... Paquillaban... No... Porque en aquel tiempo no... Pero... Darle la boca... Dejarle los ojos... Todo eso lo hacía... Sí... Había un par de ellos... Que se volvían locos por eso... Y me echaban una mano... ¿A que le gustaban? Me gustaban hacerlo... Sí... Sí... A mí me gustaban... Imagínate... Por ejemplo... A Luis Alemán... Luis Alemán Méndez... Imagínate... El íntimo amigo mío... Todavía tengo... Abajo... El recordatorio de él... Y se muera... Luis... Que es... El pueblo del corazón... Y se muere... Todo salió bien... Y fue allá... En el Nerín... Pero claro... Y encima yo decía... Mir... Usted moriste... Joder... Siempre lo decía... Lo pasaste duro... Tuvás mucho con él... Y bueno... Con otra gente... Tú eras muy habitual... Del bar de Nito... ¿No? Claro... Todos los días... Te digo... Ahí se cantaba... Ahí se deshablaba mucho de él... Mi juego... Mi juego es... Con Nito... Porque yo no sé... Él tenía... Los hermanos... Él tenía pistolas... Tenía... Fue a casa pájaro... Y yo no tenía... Y... Mi padre era... Tan rico... Como era el padre de él... O más... Porque yo... En la casa no era nadie... Y Nito tenía todo... Él tenía... Y yo... Yo era el ayudante... Yo le llevaba los palines... Y ponía... A casa pájaro... Todos los días ibas por allí... Y allí... Claro... Ese era un bar también típico... De música... De carnavales... Sí... Yo... Para la noche... Era Nito... Después también te ha gustado... Ir con grupos a pescar... Ah sí... Hasta con tu padre... Y ahora sí... Eran buenas épocas esas... De pescado allá... Por deventura... Muy buenas... Muy buenas... Muy buenas... Yo... Por lo mejor... Yo creo que lo mejor... Me pasaba... Y después ya más tarde... Fue... Antes... Con el grupo de Tito... Después era con el grupo de... Tomás Chile... Nanía... Que eso ya nos quedábamos... Ya nos quedábamos... Pues... Cuando íbamos con Tito... Y fue tu padre... Muchas veces... Nos quedábamos en una casa... De un tan... En inseto... Con el grupo de Tomás... Tomás tenía... Tenía tiendas de campaña... Y tiendas... Y montábamos... Hasta quince días... Enagando... Y iba Pepillo también... Y yo... Iba siempre... Tanto con... Con Nito... Como con la mía... Siempre... Siempre... ¿Y el de la heladora? Pepe es el de la heladora... Pepe es el de la heladora... Bueno... Para mí estaba siempre así... Pepe es el de la heladora... Y eso era porque... Claro... Claro... Imagínate... Imagínate... Mi mamá... Me acuerdo... Esta es otra anécdota buena... Que... Se murió un viernes... Una persona... Y... Estaba... Me hacía falta... Porque yo... Iba... Muchas veces... Solo a las manos... A buscarlo... Y entonces... El que me abría... La... La... Eso... Para sacarlo de la cámara... Para sacarlo de la cámara... Pues... Iba yo solo... Y entonces... Aquí me lleva una mano... Y dice... Mire... Esto no es mi trabajo... Lo que tienen que traer uno... Que la ayude... Y yo... Yo solo... Después... Pasarlo de la camilla... Y entonces... Se... Fue... A las once de la noche... O poco por aquí... Y estaba el Macoqui... Y me dijo... Juan Manuel... Me acostumbraba a ir... Al Macoqui... Y yo voy... Ahí... Al Macoqui... A buscarlo... Ahí... Y... Se había muerto... En La Paloma... Y entonces... No... 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 Me encontré... No sé si... A Luis... A... Luis... Y... Estaban... Dos o tres o cuatro... Tenía que buscar... A ver cuál era... Para no equivocarte... Y coger a otro... Pues... Luis... Me dio una mano... A hallar... El... 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 En la... La Casa... Y la... Caja... En la casa... La... En la casa... Y la casa... El coche... Y yo... La casa... Y yo... Lo voy a hacer... Llamar... A... Santa Lucía... que me manden una fútbol atrasado para trabajar y si llegamos a mí me según dijo yo te voy hablando de que vengo el segundo por ejemplo ponías coronas 34 con una comisión sabe que me tratamos bastante después la esquela también me da un montón de comisión la rápida de calixto ni tú y yo y cogiendo piña aparece el dueño que era juan hermano de antonio este guardia con toño pues ya vamos corriendo y vamos a ir a la casa barata había un pila de pilares que estaba allí frente a la casa de paquito porque después alcalde hay específicos allí con el otro que va a ver con el paño es lo más que me gusta la vista más gustada del canal desde jovencito ya estaba ya tú eras en el casino de la sociedad no era todo porque yo por ejemplo pintaba en el casino por ejemplo pintaba un montón de butacas así eran butacas o sillas y entonces yo pintaba y entonces me hicieron socios con 14 15 años y ya sabía sentir igual también hacía trabajillo allí de trabajo y tal y entonces me hicieron socios que todavía de situación de socio es decir me pasé lo que hace yo trabajo cuatro años y para cosas que imagínate imagínate tú que venía gente de 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 todas partes del casino ponía la entrada para que no entrar a nadie una entrada el precio carísimo que no entrar a nadie y seguían pagando lo que y ahí no cabíamos y dentro en el casino carnaval era bueno tenía ni casino ni en la sala del centro y no cabían la gente y después donde se hizo en la plaza de mercado también acuerdo que porque la situación estaba no sé si se mojaba o estaba media y se hizo en la plaza de mercado la gente no cabía en la web en las calles caminando nunca no se pueden caminar de los canavales sí pero ya te digo estrenábamos aquí en la hoja hay una ventana en la caminidad y después de los puntales buenos de la época tuya bueno en la época mía por ejemplo a ver periquín y después claro maronima cuesta más tarde pero periquín fernando nuez eran buenas épocas esa no se llenaba el terrero arriba donde está hoy en día la casa la cultura y el teatro y si hombre tú imagínate que ahora se sentaba sobre las paredes y en el fútbol también fuiste directivo dice si en el fútbol y no sé si yo era él no sé a mí me cogía me cogían tanto en el fútbol con la lucha porque tenía un fútbol y entonces llevaba llevaba a los luchadores y entonces a los futbolistas y fuimos ayer a los juveniles contra del y ganó el junio de 5-0 05 estaba el el júpiter y estaba la salle y siempre fue de la salle que después fue la huimeo hoy a luego más tarde pues se unieron ya se unieron sin nosotros pero en aquel tiempo estaba el san sebastián estaba el júpiter la estrella azul y las allí habían cuatro equipos igual cuando vimos en un camión y vamos en un camino a mi padre a ver antes se llenaba también el campo las crucitas y carrelarlo quita las piedras tú cuando había partido bueno cuando cuando terminaba el fútbol en la carretera de general para arriba veníamos caminando era como si fuera un día de fiesta un día de fiesta y todo el mundo es que no había otra cosa tampoco también yo también llegaba a furbo un piquillo y por ahí tengo que ir junto y hay que limpiar no había que ir primero a quitar las piedras y vos ustedes los jugadores y los directivos y los directivos y esto es que ya que no se han ido a la línea estaba estaba el la yesa de pileta y jugaba un primo mío jugaba de extremo un topaco para los hogares y después estaba también un primo mío de un tal pedro monroy que de carrizal que también jugaba a furbo y estaba ya de esta pared y yo tenía mucho coraje a la yesa pileta porque resulta que venía a jugar a huirme y higiénico y otra boleta en vez de ir a favor de huirme bajo y higiénico no sé por qué no me acuerdo yo decía yo siempre decía como pierda como pierda higiénico como mira de nerife como pierda renaud madrid pero tú desde niño que te ha gustado el atlético madrid en la unión deportiva las palmas y el atlético madrid y barcelona y después prácticamente todo no siendo madrid sí 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 y las palmas y las palmas claro yo iba con el fulgón mío iba íbamos lleno a las palmas íbamos dos o tres horas antes que estábamos al fútbol y llevamos las no existe la puerta o la bla iba a pescar y se pegaba dos meses pescando y luego traía para la área y y antonio era como si fuera me acuerdo de la llevar a hablar con antonio de la novia y en la puerta mi casa y entonces la no traía área la llamaba para el estadio y la llamamos al estadio y yo voy a ir tres horas antes cuatro horas antes viste buena época también tuvo en tu momento del insular no bueno bueno te digo bueno hoy te fue una época de las palmas tiene un equipazo de la mía el paso que también tú viviste en la época cuando tonono germán cuando viene y llegamos ahí con el coche de casa y caminando al estadio imagínate desde el parque santero caminando al estadio y me acuerdo siempre me partido que a contra mi pasita contra mi pasita que marcó el primer gol me acuerdo siempre el partido 17 años hubo más épocas y también los argentinos cuando la época de el carnaval y yo me acuerdo yo pensé iba a tres partidos en el fin de semana como conoces a la madre de tus hijos amarilla pues es un caso curioso porque resulta que no está bien era una tienda de madera era un digamos tenía y tabla no sé si ha sido de valor pues tenía ahí en la parte arriba ahí tenía una habitación y cuando la tabla venía una chica negra morena de por caminar y te digo no es mentira porque es que me atuque conmigo con esto y venía amarilla para arriba y no sé parece que fue como si fuera de lo juro que después claro después ya en ese momento pues no adiós y después ya me acordaba en la plaza dando vuelta buscando como una huerta y me acuerdo siempre que empezaba con ella iba a dar los pasos pero tú es que la viste ese día ingenio y ya te gustó me gustó y ya ese día hablaste o fuiste otro no no yo creo que sería el domingo después después del siguiente y como hay genio y aquí van ingenio a buscar siempre claro claro bueno en aquel tiempo a novio pero no ya sí señor no le gustaban las de huirme pero que te digo el baile sí me gustó siempre y los dijeros venían a huirme hoy yo me acuerdo el paseo de ingenio en la carretera y el paseo de huirme en la carretera cuántos años tuvieron de novio y yo sí sería yo fui al cuartel con 22 años y salí con 22 años porque no porque vivimos nueve meses que fue la última 11 meses porque fue la última época de la castilla verde ya pensaron cuatro reemplazos en el tipo mío eran tres y donde lo hiciste el cuartel en ella fría y después en gando y luego al salir el cuartel sigue de novio ya deciden no 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 después ya no es claro es que ya te digo ya te digo en aquel tiempo para besar a una mujer por ejemplo yo me acuerdo de ir al cuartel tres meses hablando con maría cuatro y cuando me fui a y entonces después nos escribimos en el cuartel y después vinimos pues ya éramos novios del cuartel porque bueno bueno si sería porque después si yo hablaba íbamos los martes y los jueves ahora hay los martes y jueves iba martes y sábado y sábado y sábado y damos el paseíto y luego para huirme y me acuerdo siempre íbamos al cine y el hermano de ella con nosotros te casas en la candelaria sí sí incluso se me fue la luz antes de decir que sí se me fue la luz como que se te fue la luz se fue la luz en la iglesia y lo decía sería la risa y desde el mundo diría yo decía así como salió así como sale fue mi padre no sabe el padre de así como sale día de los seguros de el seguro de los seguros de que le decía y le decía yo no de los cuatro días que mi padre compró digamos una manzana entonces ya costó a cinco euros en el metro y entonces mi padre hizo una habitación y un baño y cocina y claro él no estaba no estaba la avenida hecha había rebozo se quedaba yo vivía no voy me toda la bonita y decía la gente sería de mi padre decía no poco como a trato en monroy compró una casa que para entrar a la casa tiene que coger barcos bueno y la relación con tus hermanas y hermanos si siempre ponéis siempre muy buena siempre sigue siendo muy bueno bueno una hermana la la segunda se fue a vivir como de pequeñita se la cogieron vestido vestido en san mateo había una tía una mano de mi madre casado y entonces no tenía ni un hijo y entonces mi hermana venga se creó con ellos pero lo demás todo bien y si no no bueno y del matrimonio con doña maría pues tres hijos y dos varones una mujer y cuatro nietos una mujer y dos varones de los dos varones juan manuel sigue siguió con el tema de carpintería si 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 yo pensaba siempre que que antonio sería como se llama esto de los animales hombres determinario porque siempre hay que tenía dos o tres años un visor o tenía la tenía vaca de alabanza pues antonio la llevaba a una tanquilla de agua y siempre se preguntaba animalismo un montón y después y después ya feliz con tus hijos no yo creo que mi antonio ahora mismo ahora mismo es uno de los mejores amigos míos aunque siempre me está peleando pero es de los mejores amigos que tengo yo pues moneda lo tengo aquí aquí bueno abajo estará y de antonio sí antonio y luego tiene a loli la mujer que es una maravilla también bueno todas ellas no y después tu hija no y después mi gana que que enfermera bueno o sea que está bien cuidado bueno buenos buenos hijos y ahora un feliz abuelo hombre de momento sí en el momento sí en 33 niños y una niña tengo después claro tengo un poquito más con los de antonio porque yo por ejemplo a néstor que tiene 14 años pues yo con tres años tres años y medio pero ella trabajaba en el mate no se levantó a las siete de la mañana y antonio si tenía guardia esa noche pues llegaba a la casa a las siete entonces no les iba a seis y entonces para no dejar al niño solo pero no iba yo a la casa y entonces después yo decía antonio se fue a trabajar pues yo cogía la hacía el desayuno a néstor y lo llevaba a pedro por el estilo lo llevaba yo ahora tiene todo de antonio o otro de la niña de juan y el niño de el niño de de antonio que es el más chico los antonio imagínate me ven a mí en este entiende esto con yo en estos 14 años ya un hombre tiene un momento por lo menos y ahora que estás haciendo pero jubilado además de disfrutar de los nietos mira ahora te digo haciendo cosillas pero se me enviciaba el me enviciaba a ir en los pensionistas que me voy a jugar al partido todos los días mañana y tengo que hacer igual que el dominó al dominó al dominó al dominó me voy al profesionista y ya digo a cinco cinco o cinco unos cuartos algo así cuando ya abre hasta las siete y media a las ocho a por la tarde por la tarde listo y todo bastante se jugaba en el casino eso hombre claro y la murga no cuando se puede cuando se puede yo no yo creo que yo fue el último antes de todo vieron 20 o 20 pico todo este rollo no se sabe si sale no se sale y antes de eso que te vestía a título particular claro 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 antes de hoy te digo los carnavales en la sierra fiesta que bueno el primer día está el último con cantera hasta dos y tres semanas no es como una canción de los sombreritos que tenemos una canción bueno creo que es el himno que el lino que era en principio son 22 días de fiesta que en verdad nos sientan más y nos tapamos la boca para poder escapar y amanecer y a trabajar y por la noche bailar hoy estaba en la ronda ya porque está en el casino y en el ciudad centro y esperar que salga que soltaran de la marcel a mujeres y muchas veces llegaban a las mujeres con el pavito de la macea al baile bueno pues don pedro monroy suárez hemos llegado al final bueno y hemos pasado un buen ratito la verdad que yo estaba en el piso al principio pero se lleva a quitar cada llamante a un poco atrasado dice monroy lo siento pero hay uno que está para la aldea y otro estábamos a la noción tiene que encontrar la vida o sea lo que se espere el que se espere el del club pues nada hoy intenté concluir una piedra para ahí y con él y flujo la rueda y llamo otra vez ya está listo ahora quito la bomba con la otra repuesta está vacío también ahora yo manejado que es pues llamo otra vez y le digo mira resulta que me pasa esto y se puede morir a esperar a esperar que llegue el fútbol de traslado pues nada cogí el sello que quito la goma del coche la he hecho en el fútbol de traslado de paso para abajo tuve que pasar la pista para el otro lado pues nada ahí esperé que llegara que llegara al fútbol de traslado metí la goma en el fútbol de traslado la dejé en el surtido monté el servicio de la candelabra y todo el rollo y nada a buscar el cogí la goma y a buscarla y cuando llego allá había dejado el coche funerio de ahí en aquel llano una caja de muertos cuando es cuando llegó allí pero había recibido porque sigue un viaje de gente pero solamente llamaron hay un coche hay una muerto dentro bueno y les conté pero hemos llegado al final del programa con el invitado en el día de hoy pedro monroy suárez será hasta un próximo hilando historias en que volveremos a estar con nuestros protagonistas y con nuestros invitados gracias